Hola chicos, ¿cómo están? Como ya concluimos de ver el abecedario, ahora vamos a armar un zoológico. Sí, un zoológico. ¿Se acuerdan que es un zoológico? ¿Saben que es un zoológico? Sí, es donde hay muchos animales. Pero ahora lo vamos a ver con letras. Sí, les voy a dar un ejemplo. Es la letra A mayúscula, A minúscula y es una abeja. Después tenemos la letra B mayúscula, B minúscula y es una ballena. Es la letra A y la letra B. Así vamos a ir armando nuestro zoológico con los animales. Los pueden decorar, los pueden pintar o simplemente los imprimimos como ustedes los elijan. Y vamos a armar de la A hasta la C. Vamos a ir poco a poco y en clase vamos a ir resolviendo dudas. Cualquier cosa, nos vemos en el próximo video, chicos. Bye.